Más que olvidados Recuerdos míos, zompino y risa del verano Están ya sin nombres, quietos, tristes, miradas fijas Como un temprano de tu vida Como un temprano de tu vida Y risa del verano Recuerdos míos, mártires, olvidados Están ya sin nombres, quietos, tristes, miradas fijas Con temprano de tu vida Y risa del verano Y risa del verano Y risa del verano Y risa del verano Y risa del verano